¡Suscríbete! Fede el lobo. ¡Suscríbete! 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 Había una vez una niña llamada Beth Harmon que se quedó huérfana porque perdió a su mamá en un accidente. Beth da a parar a un orfanato de niñas donde las ponen a cantar, les cortan el pelo, ven películas, comen pescado rancio y por las tardes les dan tranquilizantes. ¿Qué clase de sitio es esto? Por azar desde el destino, Beth se da algunas vueltas por el sótano Y así conoce al conserje El señor Scheibel Un hombre que se la pasa jugando ajedrez a solas Motivada por la curiosidad Beth comienza a jugar con él Y descubre su nueva pasión También conocemos aquí a Jolene Una joven que todo el tiempo anda de rebelde Esta le sugiere a Beth Que no se tome los tranquilizantes de color verde Hasta llegar a la noche La nena se caso Y así comienza a tener visiones Con tableros en el techo Más tarde usa estas visiones Para practicar jugadas en su mente Y así poco a poco irá mejorando Hasta ser de las mejores en este juego Así comienza esta historia Métale la intro Oigan en serio que increíble esa serie Belleza Si no se la han visto Véansela es increíble El señor Scheibel Poco a poco Presiona más con las habilidades de Beth En el ajedrez Así que manda a traer un compa Que entrevista a la niña Y después de jugar un poco con ella Decide llevarla a una preparatoria Donde jugará contra 12 De los mejores jugadores de un club Todos se van a ir para atrás Cuando Beth Les parta a su madre Lo malo es que Mero en estos días La gente del orfanato Comienza a pensar Que tal vez no es tan buena idea Andar dando tranquilizantes a niños Así que dejan de dar la pastillita verde Por lo que Beth siempre anda de malas Porque por las noches Ya no se concentra igual No ni mergas Dice la niña Que una tarde abre la ventana De la enfermería Se mete a escondidas Toma el frascote ese Y toma una o dos pastillitas Porque no vaya a ser Que se den cuenta las maestras Si tomo más de una ¿No? Nomás voy a tomar unas así chiquitas Oigan ¿Qué estaban pensando en los escritos? Pero fue épico eso Gente la niña no aguanta meterse tanta cosa Así que queda inconsciente ¿Ya se murió la Beth? ¿Ya se murió la Beth? No niño no Beth nomás se quedó dormida un ratote Y despertó solo para ser castigada Así anda hasta que después de ganarle a los preparatorianos Todos comienzan a darse cuenta De que Beth es una niña muy talentosa Juego que juego Cresco que crezco El tiempo pasa Y ahora ya de 14 años A vez la doctora Uy es linda cuando crece No sé es un amor Así es como La muerte disfrazada de una Hermosa ovejita Pareja conformada por la señora Alma Withley Y el señor Withley La señora es muy amable De vez en cuando toca el piano Y se bebe una que otra copita El problema aquí es el señor Que todo el tiempo trae cara de huele pedo Se queja por aquí Se queja por allá Hasta que un día de repente Se va para nunca más volver La señora Withley cae en depresión Viendo la tele todo el tiempo Y tomando más y más alcohol Es por eso que el doctor Le receta tranquilizantes Y la niña nada tonta Aprovecha una nueva oportunidad Para robar de vez en cuando Las preciadas pastillitas verdes Beth se preocupa por su nueva madre Así que busca la manera de conseguir dinero Y la mejor forma Es participar en un torneo de ajedrez local Donde ofrecen siendo Me gusta el personaje que hace la madre Porque la apoya O sea es como que la man Ah bueno ya que Pero o sea Le da igual lo que haga la man En ese entonces Pero igual trata de apoyarla En un inicio la señora Alma No está muy de acuerdo En que Beth juega ajedrez Ella quiere que una niña Tenga amiguitas Y asista a clubes sociales Pero como a Beth No más le hacen bullying En la escuela Y todas las niñas Son bien venenosas Prefiere el ajedrez Con la ayuda del señor Shivel Que le envía el dinero Para la inscripción Nuestra luchona joven Llega al torneo Donde todos la reciben bien escépticos Y dudan de ella Basta Es increíble Que después de que se haya ido Y la sigue apoyando No sé Ha de ser fe Por eso Dice Beth Le voy a demostrar A todos estos imbécilos Que soy mejor que ellos Veámosla Veámosla brillar Terminó tu partida Sí Gané Eso es hack Mi parte épica Es cuando se le rompe Todo el ganado Me encanta Y te imaginas Que todo tu ganado Esté contigo Y te apoye Esa mujer lo logró Beth vence A cada uno De sus contrincantes Incluido Towns Un joven Que impresiona a Beth Porque está bien altote Mírala como lo observa De la hijitos También vence Al campeón del lugar Harry Beltic Un hombre con los dientes chuecos Que de niño Golpeaba a un primo suyo Nomás por ser mago Beth impresiona A todo el mundo Tanto Que sale en el periódico Y comienza a ganar fama Su madre al ver el dinero Que se puede hacer Con el ajedrez Comienza a apoyarla Más y más Le compra ropita Un juego de ajedrez propio E investiga Donde hay más Torneos por el país Juntas viajan a Cincinnati Donde el primer lugar Ahora es de 500 dólares En este torneo Beth conoce a este chaparrito Llamado Benny Watts Un hombre que siempre Anda vestido de vaquero Que es famoso Porque ha viajado a la URSS A competir contra los soviéticos Los jugadores más letales Del mundo mundial Hombre Y a los rusos Hay que temerles Rey Me dicen Por ahí Me lo dijo un primo neta Que algunos rusos Hasta son hackers Es que Si entendí la referencia Viajo que viajo Gano que gano Nuestra luchona mujer Va ganando más y más fama La entrevistan En la escuela Le piden autógrafos Y la invitan a un club De mujeres populares En una de estas fiestas Beth descubre el alcohol Y lo combina con sus tranquilizantes Que le hacen tener Visiones más mamalácticas De tableros en el techo Mírala Mírala Se ve que se la anda pasando A toda madre El tiempo pasa Y ahora Beth Viaja a las mismísimas Vegas Para un nuevo torneo Y aquí se reencuentra Con el altote Que Es increíble La iluminosidad Todas esas Las luces que ponen Los filtros O sea 10 de 10 Esa serie Todo Todo me encanta Incluso como combinan Lo que es la La escenografía Escenario O sea Todo Todo Y ahora nos enteramos El reportero Los amigos se ponen al día Y luego suben al cuarto de Towns Para que pueda tomarle Algunas fotos En este momento Los dos comienzan a verse Bien de cerquita Uy 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 Que comienza el romance Uy 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 Soy fotógrafo Pero no todo es felicidad En este mundo del ajedrez No 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 Porque en este torneo También asiste el niño vaquero En la final A Beth le toca jugar Contra este cabrón Y a pesar de que Esta mujer es implacable Por fin Es vencida Toda desanimada Beth se despide Del altote Y junto a su madre Regresa a casa Saboreando por primera vez La derrota X somos chavos Dice la Beth Y para olvidarse Por un momento Que la derrotaron Se pone a vivir La vida loca En pachangas Bien joviales Después de distraerse Por una temporada Y ligarse uno Que otro muchachón Beth y su madre Viajan a México En el año De 1966 Ahí se chingan Unas quesadillas Se toman fotos En el zócalo Y le mientan Su madre a días Ordaz La madre anda Toda contenta Porque en este país Se reencuentra Con un mexicano Con el que tenía Un romance a distancia Así que la veremos Durante muchas escenas Bailando Pero sobre todo Tomando Chupe por aquí Y chupe por allá Coronitas por aquí Tequilitas por allá Mientras la madre Anda viviendo la vida loca Beth nuevamente Se chinga Todos sus contrincantes Hasta que se encuentra Con el que será Su némesis Por lo que resta De la serie Vasily Gorgos El campeón mundial Que además de ser Muy campeón Es soviético Ay cabrón Como era de esperarse Beth llega a la final Enfrentándose a Gorgos El cual no le tiene piedad Dándole su segunda derrota Para acabarla de joder Nuestra protagonista Se pone más triste Porque su madre No fue a verla A la final Y las cosas Se van a ir realmente A la ñonga Porque cuando va a verla A su cuarto La encuentra sin vida Alma muere Eso fue feo Un minuto de silencio Por esta mujer Que lo único Que buscaba Y quería Era un ratito De diversión Para olvidar A su chingado Exesposo Si me estás Escuchando por ahí Exesposo Solamente Voy a decirte Una cosa Pito Derrotada Y ahora Sin su madre Beth regresa a su casa Y casi cae en depresión Si no fuera porque Harry Veltic Regresa para ayudarle a entrenar ¿Se acuerdan del Veltic? El de los dientes chuecos Ese mero Varias semanas pasan Donde estos dos compas Leen libros Y practican Como pasan mucho tiempo juntos Terminan besándose Y hacen el delicioso Lo malo es que Veltic se enamora Y Beth solo lo ve Como algo pasajero Veltic que no es tonto Decide abandonarla Y días más tarde Nuestra talentosa mujer Se lanza un nuevo torneo En Ohio Donde se definirá El campeón De los Estados Unidos Se arman los guamazos En el ajedrez Una vez más El rival a vencer Es el niño vaquero Que un día antes de la final Anduvo chingue y chingue Con que quería jugar Ajedrez rápido con Beth Apostando 5 dólares Por cada partida La pobre joven Perdió en cada una de ellas Pero eso le sirvió Para que en la final Lo venciera de una vez Por todas Jaja Decimos todos Por hablar delucido El niño vaquero perdió Estúpido Como el Benny Quedó muy impresionado Con el desempeño De esta talentosa mujer Decide invitarla A su departamento En Nueva York Donde nuevamente Se pondrán a entrenar A lo imbécilo Para que Beth Viaje a la Unión Soviética Y derrote A los chingados soviéticos Pues si alguien puede lograrlo Es ella Entreno que entreno Mejoro que mejoro En uno de estos tantos días Se arma la pachanga Con unos cuantos amigos del Benny Que van acompañados De una francesita Muy buena onda Automáticamente Esta mujer hace click Con Beth Y prometen algún día Pasear por París juntas Ah si es cierto También esta noche Nuestra protagonista Demuestra que es la más luchona De las mujeres luchonas Porque se enfrenta A estos tres tipos Al mismo tiempo Y les gana Oh si Todo iba tan bien En la vida De nuestra protagonista Se despide del vaquerito Con un poco de delicioso Y después viaja a París Donde se chinga una vez más A todos Sus contrincantes Llegando a la final Donde ahora si Va a vencer al Gorgof Pero todo esto Va a valer Pa pura madre Porque una noche Antes de la importantísima final La francesita reaparece Y ahí anda jode Y jode Con que quiere ir A echar unos tragos No sé por qué carajos Pero Beth acepta Y se pone una borrachera Que termina en esta tina De baño Como terminó Beth Toda empapada No lo sabemos La cuestión es que Como no iba nada concentrada Beth llega al encuentro Nomás para perder Si Mames es que también A quien se le ocurre Andar de peda Un día antes de la final Pasado de ver Aterrizada por segunda ocasión Oigan es que no sé A veces eso Eso suele suceder O sea yo no sabía Que ese youtuber Era el que hacía El que salen En esos memes Que a veces ponen En otros canales De otros youtubers Y un día Yo decía ¿De dónde es que Sacan ese man Que será un man Que hace clips Nada más Aunque Porque nunca lo había visto Pues Ha sido este Y yo tuve Por el soviético Más cabrón Del país De los soviéticos Beth se regresa a su casa Donde vuelve a encontrarse Con su padre adoptivo Que nomás regresó Para joder Ahora él quiere la casa A pesar de que antes Cuando se enteró De la muerte de Alma Se la cedió A nuestra protagonista Pa' que deje de joder Beth le ofrece Comprársela completita Con todo lo que ha ganado Y ahora sí Dueña completa de la casa Se pone a tomar A lo imbécil Cayendo en depresión Pongan de nuevo La canción de la cerveza Por favor Pobre Beth Un día hasta es invitada Al lugar donde ganó Por primera vez En un torneo Y ni le hizo caso A esta fan Que la admiraba Por andar toda cruda Y ahí se hubiera quedado Toda deprimida Ese maquillaje De un día La mala Viste Diferente Y pum Con este El maquillaje Le cambió todo Increíble No fuera porque Regresa el personaje Que menos esperábamos Jolene ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Nani? Así es Jolene ha regresado Y después de aconsejarle a Beth Que retome las riendas De su vida Dejando el alcohol Y las pastillas verdes Se da la noticia De que el señor Scheibel Mentor de nuestra protagonista Ha muerto Ambas asisten al funeral Que es algo incómodo Porque Beth no siente Absolutamente nada Hasta que de repente Se anima a entrar al orfanato Ve a las niñas A la directora Y después baja al sótano Al lugar donde conoció Su pasión por el ajedrez Aquí encuentra en la pared Muchos recortes De cada torneo Que ella ganó Y sus fotografías En medios impresos El conserje Jamás la olvidó Eso Eso dolió Qué feo Ay En este momento Beth decide Que ha sido suficiente Del alcohol Se arregla bien mamacita Y se dispone A encontrar la forma De viajar a Moscú Para enfrentarse Una vez más Al Gorkov Unas monjitas Se ofrecieron A pagarle Todo el viaje Pero como querían Que declarara cosas En público A favor de ellas Y su religión Beth las manda Muy a la ñonga La que salva La situación Es Jolene Que le da Ve todos sus ahorros Pues considera Que desde que la conoció Es su familia Es así como nuestra heroína Viajamos Kuto O sea ¿Quién hace eso? Mira imagínate ¿Quién hace eso? Es increíble esa gente Que aparece así como un ángel Frente a los campeones Más cabrones Del mundo mundial En el ajedrez Empoderada Luchona Cabrona Estudiada Emperefollada Inteligentosa Y bien motivada Vence uno a uno A sus contrincantes Ganando más y más fama Cada que va venciendo Hasta puso nervioso A este señor Que ya llevaba años Y años En esto de los torneos Pero la humildad Me gustó del señor Esa es la diferencia Que no era arrogante Ni nada de eso Así es perros Llega el momento Del duelo Que todos esperamos Beth Contra Gorgoth Comienza la partida De ajedrez final Es hora del duelo Mocos Ahora si el Gorgoth Comienza a sudar frío Tanto que hasta Pospone la partida Para el día siguiente En su camino a la salida Beth se encuentra Con un grupo de periodistas Y se asegura De dar a conocer El nombre de su mentor William Scheibel Ya se andaba yendo Cuando aparece Nada más y nada menos Que Tom Que ha venido A darle ánimos No se preocupen Este tipo No lo va a distraer Como la francesita Él viene a apoyar Y motivar A nuestra talentosa mujer Nuestros héroes Saben que los rusos Son buenísimos Porque siempre Trabajan en grupo Así que ellos Hacen lo mismo Beth recibe la llamada Del vaquero Que ahora está Con todos sus amigos Y juntos Arman una estrategia Imparable Miren ahí Todo el ganado Reunido Me encanta Esa fue Saban Es una Es una Proba Y todo el ganado Ayudándole Imagínense Así debería de ser Todos los ganados Le encontra del chingado Gorgop Ahora sí Lista y bien preparada Nuestra protagonista Regresa para la segunda Parte del duelo Juego que juego Veo que veo Yo no entiendo Una chingada del juego Pero al parecer En un momento Gorgop recupera terreno Así que Beth Toma aire Y pone en marcha La misma estrategia La misma estrategia Que comenzó Desde niña Ver al techo E imaginar Todas las jugadas Posibles Que tío A la final A la final Eso era un don De la man Ahí nomás Solamente que La man pensaba Que era Obligación Drogarse Decir Beth regresa Hace varios movimientos Y el Gorgop Se va para atrás De la nada Le propone Que deje en la partida Como un empate No ni mergas Dice nuestra protagonista Que niega la oportunidad Y sigue con el juego Minutos después Como ya todos esperábamos Vence Eh Decimos todos Viva las mujeres luchonas No nos dan miedo Los soviéticos Todos festejan la victoria Y aceptan a esta mujer Como la campeona mundial La serie termina Cuando Beth va a un parque Donde muchos señores Se reúnen Para jugar ajedrez Todos la reconocen Y al final Por qué no Se echan una partidita Amistosa Y yo Aquí termina esta miniserie Después de verle todo el mundo Se comenzaron a vender Sets de ajedrez A lo imbécilo Y luego la Beth peleaba Contra el James McAvoy Y el Benny corría Por un laberinto Y el Tom se andaba volando Por el espacio Neta por Dios Que pasó Fin Y bueno gente De acá dejamos la historia De Gambito de Dama También conocida como Anna Taylor Joy La nueva chuleta Del nuevo milenio Increíble Y lo mejor es que esta chica Es argentina No la actriz Increíble Yo si me he visto En las entrevistas Como es de peladita También ha hecho Otro tipo de series Ha estado también Otras películas Pero bueno A veces siempre hay una Que pega Y es nueva También que recién dice Wow Yo recién la he visto O es la primera vez Que la he visto Y me ha encantado Su actuación O sea Si esta vez No sé Hay gente que como Que le sale natural Ser natural Porque hasta para ser natural Tienes que saber actuar No sé si me entienden Hay series Que sí Que tienes que actuar natural Como que sí Pero se ve súper actuado O sea Suave Suave Pero bueno A mí me ha encantado La actuación de esta chica Y aparte también Su inglés Su inglés Es Increíble Porque bueno Creo que ya más Maneja el inglés británico Si no me equivoco Pero o sea Wow O sea Es de lo mejor Esta chica En serio Muy buena Y es también increíble Como la gente Se ha puesto a comprar También Los tableros La locura La fanaticada De la gente Pero no Está bien Porque la verdad Es que a veces Uno También ve eso Pero nunca tuvo Como que la oportunidad O hay gente que dice No es aburrido No lo hagas Entonces como que tú dices Ah bueno No lo intento Pero luego hay como que Series que te motivan A hacerlo Y cosas así No hay gente que lo hace Nada más por fanaticar Y otra gente que Porque dice Bueno vamos a intentarlo Quién quita que sí sea Así como Como en la serie Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No se olviden darle like Suscribirse Y compartir el video Con sus amigos Nos vemos en el siguiente video Chao